El baile es una forma de expresión donde cada intérprete es capaz de encontrar la armonía de su cuerpo a través del movimiento. El ballet de Camagüey lleva 54 años tras la perfección de cada paso. Prestija la cultura lugareña y del país. Por su aniversario, el colectivo celebra una jornada de presentaciones en el teatro principal. En la temporada participan como invitados colectivos danzarios de la provincia. Como es el folclórico Camagüey, el ballet contemporáneo, andarte y el centro de promoción de la danza conjuntamente con el ballet de Camagüey. Dirigida por Regina Balaguer, la compañía reafirma compromiso, renovación y destreza corporal. Haberse mantenido en el ámbito de la cultura camagüeyana y nacional, en el gusto del público y haber tenido un sostenido trabajo y un sostenido desarrollo artístico durante todos estos años. A pesar de muchas dificultades por las que ha atravesado, pero también ha atravesado por momentos muy satisfactorios. El ballet de Camagüey acumula más de medio siglo y sigue empeñado en dar lo mejor de su arte. Reflejo insaciable de vocación universal. En Camagüey, Aime Amargos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Aime Amargos, Televisión Camagüey. Aime Amargos, Televisión Camagüey. Aime Amargos, Televisión Camagüey. Aime Amargos, Televisión Camagüey.